Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Joel Domínguez, del equipo de contenido de Top Doctors España. Encantado de saludaros. En la entrevista de hoy nos acompaña la doctora Silvia Hidalgo, que es psicóloga en Málaga con más de dos décadas de experiencia. La doctora Hidalgo es licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de Málaga, a la que está vinculada como profesora desde el año 2004. Hoy en día dirige el Centro de Psicología Avanza en Málaga y es neuropsicóloga clínica acreditada. Doctora Silvia Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias doctora por acompañarnos y dedicarnos un poquito de su tiempo. Sé que es muy valioso, así que muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muy bien, encantada de que me haya invitado. Gracias a usted. Pues nada, en esta entrevista hablaremos de neuropsicología clínica infantil. Doctora, para empezar, ¿qué es la neuropsicología clínica infantil? La neuropsicología clínica infantil es una especialidad de la psicología y se preocupa por conocer cómo es la conducta del niño y también del adolescente, pero con un fundamento de cómo funciona el cerebro. Es una preocupación por saber que nuestro comportamiento proviene del funcionamiento de nuestro cerebro. De acuerdo, y más o menos, ¿cuál sería el objetivo y de qué se encarga esta rama de la psicología? Bueno, esta rama de la psicología se encarga de saber si el desarrollo es un desarrollo neuropsicológico sano. Quiere decir si el niño o la niña va adquiriendo lo que son las competencias y las habilidades a nivel mental, pues conforme a lo que es su desarrollo. Se pueden detectar también trastornos neuropsicológicos, como por ejemplo el TDAH, los trastornos del espectro autista, también trastornos del aprendizaje, porque hay, digamos, un déficit en lo que son las funciones neuropsicológicas. Pero también a su vez puede servir para detectar funciones que están por encima de lo que es el desarrollo esperado, el desarrollo evolutivo. Es decir, que también se puede detectar potencialidades. De acuerdo, entonces, igual es un poco banal la pregunta, pero ¿trataría alguna patología en concreto? O sea, ¿nos centraríamos en algún tipo de patología o simplemente lo que me ha explicado hasta ahora? Sí, bueno, como he indicado, puede decir, detecta si ese neurodesarrollo es un desarrollo sano y sobre todo lo que indica es cómo hacer para que mejore. ¿Por qué? Porque la neuropsicología sobre todo lo que pone como mucho valor es la plasticidad cerebral que tenemos y más en la etapa infantil y adolescente. Por tanto, en esa etapa, los que nos dedicamos a intervenir y también a evaluar, podemos tener la posibilidad de mejorar los déficits o las disfunciones que hubiera. Por ejemplo, un déficit de atención. Entonces, ¿cómo mejorarlo? A través de una intervención de una estrategia neuropsicológica. Porque aquí lo que se trata es de entrenar esas habilidades o capacidades que están, digamos, menos desarrolladas, pero que potencialmente el cerebro las tiene. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, en el caso del TDAH que me comentaba, ¿cuál sería el papel del neuropsicólogo infantil? O sea, ¿qué rol es? Sí. El papel del neuropsicólogo, por un lado, sería precisamente hacer esa evaluación y establecer el perfil neuropsicológico de ese niño o de esa niña. Porque aunque existe lo que es el trastorno por déficit de atención, el TDAH, después hay muchos perfiles. Esos perfiles van a depender de la propia personalidad del niño, pero también de su propio neurodesarrollo. ¿Cómo se forma el neurodesarrollo? Pues se forma por muchos factores. El factor genético es importante. También la educación. Cómo los padres, cómo las familias potencian situaciones de aprendizaje y cómo también a nivel de situaciones sociales le dan al niño la posibilidad de relacionarse y de aprender. Y cómo ese cerebro de ese niño es capaz de aprender. Porque hay niños que se quedan con más información y otros niños con menos. Porque hay niños que aprenden a escribir y a leer antes y otros que más tarde. Por eso yo me planteé el indagar en el tema de la neuropsicología. Porque, digamos, la psicología clásica no da respuesta a esto. Simplemente te dice, pues, un oito es evolutivo. ¿Pero por qué ocurre eso? Y, sin embargo, la neuropsicología sí te da esa explicación. Porque te dice, precisamente, cuáles son los déficits, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de ese cerebro. De acuerdo. Entonces, ¿en qué casos deberíamos acudir al neuropsicólogo infantil antes que al psicólogo? Es decir... Sí. Bueno, siempre que haya cualquier trastorno neuropsicológico. ¿Cuáles son los trastornos neuropsicológicos? Pues son el trastorno por déficit de atención, todos los trastornos relacionados con epilepsia infantil. ¿Por qué? Porque también producen alteraciones cerebrales. Entonces, todos aquellos trastornos que producen alteraciones cerebrales son idóneos para que el neuropsicólogo los pueda evaluar y tratar. Si simplemente estamos hablando de un trastorno de conducta, es decir, un niño desobediente, algo que no tiene más relevancia, ahí el psicólogo clínico habitual lo puede hacer. Pero si esos trastornos de conducta aparecen porque ese niño ha tenido unos procesos de epilepsia o porque ese niño, a su vez, tiene un cuadro de TDAH o de impulsividad o de trastorno del espectro autista, entonces aquí el neuropsicólogo puede dar una respuesta mucho más amplia. De acuerdo. Y a modo de... Perdón. Porque no nos quedamos solamente en la conducta, sino nos quedamos en entender que esa conducta proviene de alguna alteración o disfunción en el cerebro. No tiene por qué haber un daño cerebral, pero sí una disfunción que hace que a nivel de conexiones neuronales no se produzca bien de manera que se puedan resolver situaciones como prestar atención. De acuerdo. Entonces, a modo de resumen, ¿qué pasos se siguen cuando, en este caso, unos padres acuden con un niño a la consulta del neuropsicólogo? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo se identifica la patología? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Las cosas que ustedes hacen para tratar estos casos, que al final me entiendo que cada caso es puntual, cada caso es un mundo, cada caso es distinto. Entonces, a modo de resumen sí que es un poco genérico, pero a ver si nos puede explicar más o menos qué pasa en la consulta del neuropsicólogo. Sí, efectivamente, cada caso es en sí un estudio, una investigación, pero hay como un procedimiento general el cual se suele seguir. Entonces, lo primero es iniciarlo con una entrevista clínica, una entrevista de diagnóstico que se llama que se citan a los padres. Primero, en esa entrevista inicial con los padres exclusivamente, lo que se quiere es saber la historia evolutiva del niño y cuál es el motivo o la preocupación que los padres han observado. Una vez que ya se tiene esa entrevista con los padres, ya se evalúa al niño. En diferentes sesiones, pues se pueden establecer, digamos, como un promedio de unas tres a cinco sesiones de evaluación individual con el niño. Se realizan una serie de test neuropsicológicos que son a través de juegos adaptados a sus edades, pero que van a evaluar precisamente todas esas capacidades que se necesitan, como lo que es el control de la impulsividad, el control de la atención, la planificación, todos estos procesos neuropsicológicos se evalúan con estos test que están adaptados a estas edades. Una vez que ya se han realizado todas estas pruebas, se contrasta también con información del colegio y de la familia. En la evaluación es muy importante no solamente centrarla en el niño, porque a nivel neuropsicológico siempre se quiere una evaluación integrada. Es decir, dentro del niño, aparte está también su contexto, porque eso afecta mucho a nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo es también la información que nos da los padres de la educación y cómo es la información que nos da el colegio del comportamiento escolar que el niño tiene? Porque después habrá que llevar en la intervención, que sería la tercera fase, una vez que hemos hecho el diagnóstico, pasamos a la intervención, una intervención que será también multinivel. ¿Multinivel qué significa? Vamos a trabajar en terapia individual con el niño, también va a participar la familia y a su vez el colegio. Entonces, es una terapia que, digamos, se sale de lo que es el despacho, lo que es la consulta en sí mismo, porque si no, quedaría muy reducido. Eso no es el día a día del niño. El día a día del niño es que también le enseñemos cómo comportarse cuando está en la casa y cuando está en el colegio. Y ahí necesitamos la colaboración de quien participa. Doctora, no sé si cree que hay algo importante que no le haya podido preguntar, que se me haya pasado, que considera usted que es importante mencionar respecto a ese tema. Bueno, respecto a lo que es la neuropsicología, ¿se refiere? Sí, claro. Pues yo, respecto a la neuropsicología, diría que últimamente es un ámbito que está muy de moda, que se habla mucho de que todo es neuropsicológico, y sinceramente se ha descubierto ahí un ámbito a nivel profesional. Pero también tengo que decir que se necesita estar especializado. Este es un ámbito que requiere mucha formación y que requieren unas habilidades profesionales que además de las que tú ya tienes como psicólogo, tienes también que adquirir. Entonces, con esto quiero decir que hay que ser muy cautos y de verdad asegurarse de que ese profesional es especialista, es acreditado en neuropsicología clínica. Esa acreditación, de hecho, es a nivel nacional y la da el Colegio Oficial de Psicólogos a nivel nacional. Por eso es importante asegurarse de que ese profesional consta de esa acreditación. De acuerdo, pues doctora Silvia Hidalgo, muchas gracias por acompañarnos, dedicarnos un poquito de su tiempo y explicarnos un poquito más qué es la neuropsicología clínica. Pues nada, encantada de haber podido compartir este tema con todos ustedes y a su disposición para lo que quieran. Bueno, pues nada, a vosotros deciros gracias por acompañarnos una vez más en esta entrevista, volveremos con otras próximamente y recordaros que si tenéis algún tipo de duda sobre este tema y demás podéis pedir una cita con la doctora Silvia Hidalgo a través de nuestra web todotos.es. Un saludo.